Las empresas más longevas tienen un fuerte sentimiento de identidad. Las personas llevan la camiseta, se tatúan el nombre de la empresa, en el corazón, evidentemente, y eso consigue que cuando hayan problemas estemos más cohesionados. Entonces estaréis de acuerdo conmigo en que realmente el poder de un grupo, de un equipo o incluso de una pareja se demuestra cuando las cosas se ponen difíciles. La cultura no está escrita, la cultura ocurre en una empresa. En una empresa, si queremos saber cómo es la cultura, lo que teníamos que hacer es entrar a trabajar en ella durante un par de meses y salir. Y cuando nos preguntan en la puerta con un micro cómo son aquí dentro, eso que le dijéramos es la cultura. Se discuten, no se discuten, qué ocurre con el conflicto, qué ocurre con la innovación, qué ocurre con las personas, la cultura. Con el modelo Leader Coach estamos hablando de crear una cultura de una empresa, de crear una cultura de una empresa, de conseguir que las empresas cambien el chip, especialmente desde la dirección, para implantar un modelo de desarrollo de personas. Identificamos tres culturas bastante diferentes con respecto al liderazgo dentro de las empresas. Una de ellas es la que conoceríamos como una cultura de autoridad. ¿Estáis todos de acuerdo conmigo en que hay empresas que todavía funcionan así? En esta cultura tú eres un buen líder si conseguías resultados. ¿Cómo? Búscate la vida a cualquier precio. ¿Es que tengo que matar a alguien? Matas, no pasa nada. ¿Te tengo que vender a mi madre? Vende, no pasa nada. Estas cosas, ¿no? En una cultura de autoridad los resultados se consiguen a cualquier precio. Tenemos una cultura de orientación a resultados en la cual parece que todo está muy procedimentado, muy reglado. Mira, esto es así, esto no está nada mal. No está nada mal. ¿A quién es un buen líder si consigues resultados? A cualquier precio no. Tienes que conseguir resultados. Y esto no está nada mal. Hoy en día, la gran mayoría de nuestras empresas podríamos hablar de uno, setenta y pico por cien, algo ahí que estarían aquí. Se mira todavía muy al corto y al medio plazo. ¿Y qué pasa con los mejores en estas culturas? Se va. Las personas con más talento se van porque no encuentran posibilidades de desarrollo. Y entonces aparecen culturas distintas en las cuales hablamos de desarrollo. En una cultura de desarrollo tú eres un buen líder si consigues resultados, porque esto es innegociable, y si además desarrollas personas, si además las personas de tu equipo son mejores cada vez, si además en tu equipo la gente promociona hacia arriba, si además estás dándoles herramientas, estás creando habilidades en ellos, estás cambiando la actitud de tu equipo, estás ayudándoles a gestionar el cambio, y las personas, además de conseguir resultados, se sienten mejores y van hacia arriba. Acordaros de que un camello es un caballo diseñado por un comité. Es decir, cuando queremos que la solución sea de todos, a veces diseñamos la peor solución. Ese tipo de líder que dice, es que buena persona, ¿no? ¿Habéis tenido un líder buena persona alguna vez? Todos hemos tenido uno, ¿verdad? Y dice, qué buena persona. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa a veces con los resultados? ¿No? Correcto. Ese tipo de líder puede pecar de complaciente, y la complacencia está directamente relacionada con el liderazgo, pero negativamente. Aquellos que sepáis un poco de estadística, en menos 0,62. O sea, si soy un punto más complaciente, bajo 0,62 mi liderazgo. Y el líder coach lo que sí que hace es dar autonomía. No te doy una tarea. De hecho, no deleguéis tareas. Tenemos que delegar la responsabilidad. Cada vez que ha habido un líder visionario en la historia, hemos visto cambios como Gandhi, la madre Teresa, Nelson Mandela a nivel político. Pero también en las empresas tenemos líderes visionarios. Tenemos un Richard Branson, que es el presidente de Beijing, que es uno de los líderes más visionarios hoy en día. Tenemos un Elon Musk, que quizás sea la persona que más esté cambiando el futuro de la humanidad. Qué pocos líderes conozco que dediquen tiempo a pechar. En apagar fuegos, la mayoría. Y a pensar, muy pocos. De hecho, no está bien visto. Hacer que las personas hablen de sus objetivos es la mejor forma de motivarlas. Bucear con el tubito. Para bajar a 4 metros, tienes que bucear. Bajar a 4 metros es tener empatía. Para ver el fondo, tienes que bajar. Eso es empatía. Estoy viendo el fondo, lo bonito que es todo, el mar, los peces. Qué bonito ahí abajo. Pero si me quedo en la empatía, me ahogo. Como líder, tengo que saber entrar en la empatía, salir de la empatía y decir por aquí sí, por aquí no, esto por aquí. Tengo que tener capacidad de abstracción. Y esta es esa competencia. La capacidad de aceptar al otro, pero también de desafiar al otro. Y decirle cómo que vas a conseguir solamente estas ventas. Yo sé que tú puedes llegar más lejos. Y eso la empatía no lo hace. Eso lo hace cuando tú desafías a tu equipo. Y como líder tienes que desafiar a tu equipo. Además, evidentemente, la capacidad de hacer buenas preguntas. ¿Son la herramienta del coach? Buenas preguntas. Es casi nuestra única herramienta. Las buenas preguntas. ¿Qué quieres conseguir? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Qué opciones te encuentras? ¿Con qué dificultades estás encontrando? ¿Qué estás haciendo para superar tus dificultades? ¿Qué recursos necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar yo? El objetivo, el objetivo como líderes, es que seamos prescindibles. Que no hagamos falta. Esa es la misión de un líder. ¿Qué tendríamos que cambiar? ¿Qué tendrías que cambiar tú para que brillen los ojos de tu equipo? ¿Qué tienes que hacer tú para que tu equipo tenga una mayor sensación de que está avanzando y evolucionando? ¿Qué tienes que cambiar tú para conseguir asegurar el futuro de tu empresa? ¿Que está comprometido actualmente y que o piensas en los próximos diez años o es posible que no lleguen los próximos cuatro?